Hola, soy Fabricio Segovia y llevo trabajando 10 años en el Conservatorio Mozarte. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, ya que están en una edad importante en su vida, donde deciden muchos aspectos fundamentales y dar la correcta orientación en esta etapa es de mucho valor, y mucho más aún si el canal para hacerlo es la música, el idioma universal. Soy pianista profesional y considero que ser músico es algo de constante evolución y disciplina. Es así que en Mozarte desarrollamos un plan de estudios completo, ya que abarca las principales cualidades a desarrollar en los músicos, el escuchar, el escribir y tocar. Además de que buscamos siempre en nuestros alumnos haya una reflexión personal, buscamos siempre sensibilizar al ser humano.